Esto que estamos viviendo es el reflejo de un gobierno inepto en todos los sentidos. Entonces, vamos a tener que llegar rápidamente a retomar los proyectos de inversión para que México pueda crecer económicamente. Yo lo dije en uno y en otro y en otro foro, de que era necesario abrir al sector privado la inversión en materia de energía. Ahí en Tamaulipas, justo donde llegamos a Ciudad Victoria, separaron 14 proyectos de energía eólica, que hubieran sido una enorme posibilidad en estos momentos de falta de energía. Energía más limpia, energía más barata. Y la CFE se hubiera metido con esos 6 mil millones de dólares que le pagó a Iberdrola a construir líneas de transmisión. Y hoy México estaría súper bien. No tendríamos estos apagones. Hospitales con riesgo de que personas fallezcan. Pequeños negocios que tienen que cerrar porque no tienen energía. industrias que han tenido que parar sus líneas de producción con pérdidas millonarias. Y pues sí creo que... Es que la verdad, eso refleja el desastre de este gobierno. Lo que le sobra a Morena es dinero. Morena tiene demasiado dinero de la corrupción del Tren Maya, de la corrupción de Dos Bocas, del narcotráfico, del huachicol, especialmente, de todo lo que he dicho que han dejado de cobrar de IEPS, se ha ido a parar a los bolsillos de Morena. Y pues ahí seguramente van a seguir con su alianza con la delincuencia, pero no les va a alcanzar. La gente ya se cansó. La gente no quiere seguir viviendo inseguridad. Aquí lo que vivieron la gente en Aguascalientes la semana pasada con Fresnillo, pues fue realmente grave y delicado. O sea, cómo estuvo prácticamente sitiado las entradas y salidas de Zacatecas. Y pues la gente no quiere eso. Entonces yo creo que sí vamos a tener una gran participación en todo el país. Y el ánimo está creciendo a una velocidad impresionante. El campo, paros en Sinaloa, en Sonora, ahora que estuve en Tamaulipas, también bloqueo en carreteras, porque no hay garantía de los precios para los agricultores. El agua, prácticamente todas las ciudades de Tamaulipas, Tampico, Altamira, Madero, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, todas, me encontré con un problema de escasez de agua. Aquí en Aguascalientes ya están trabajando, pero el tema es que no hubo recursos del gobierno federal. Campo, agua, economía. ¡Gracias!